Música Con todo el amor de madre que le embarga, abraza y da besos a su querida hija. Así de especial es el lazo que las une. Para Doña Santa Quezada Hernández, Ariela Valtés representa el motivo de su lucha de cada día. Con la nostalgia que le invade, narra que su embarazo transcurrió sin eventualidades. Pero a los pocos días de nacer ocurrió algo muy inesperado que cambió la vida de ambas para siempre. El embarazo mío fue normal. Lo único a mí era que yo cogía mucho pique en el embarazo de ella. En ese instante yo tenía muchas discusiones con mi esposo. Yo digo que sería por eso, que la niña también nació así. Entonces a los tres días de nacida ella le atacaron, le dieron un ataque. Y según los médicos dijeron que era meningitis. La meningitis es una infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Las causas más comunes son las infecciones virales. Se trata de una afección poco frecuente, pero potencialmente letal, que puede lesionar al cerebro y ocasionar inconsciencia y lesión de otros órganos. Angustiada y sin desmayo, relata que buscaba que la condición de su niña no empeorara. Yo la llevaba al médico, a la angelita, yo fui con ella. Y después me mandaron a la UCI a hacerle un estudio y yo no tenía dinero. Y el papá dijo que si era que aquí en Cotuí no había médico y no me dio dinero y no volví. La señora Santa cuenta que Ariela aparentaba crecer como otros niños, pero con limitantes. Ella fue desarrollándose normal, pero ni gateaba, ni cogía nada, ni hacía ningún movimiento. Y siempre hacía así, porque yo siempre le daba un medicamento que le indicaron, que le decían fenobal vital. El tiempo transcurría y su desarrollo psicomotor se hacía cada vez menos evidente, lo que le indicaba de su anomalía. De que no se movilizaba, que no le gustaba que la acotaran de lado, que no le gustaba que la acotaran a boca abajo, que nada más quería estar acotada boca arriba. Y ella ni se sienta, ella nunca se sentó, ni nunca habló, ni nunca hizo nada. Ariela, a sus 26 años, ajena a su condición, con la ingenuidad que le caracteriza, sonríe. Su mirada denota la ternura y especial que es. Ella creció normal y nunca tuvo ninguna dificultad para crecer, para su crecimiento, ni para nada, ni para comer. Ella come bien, ella todo lo que se le echa a la boca, ella se lo come. El costo es que, porque como no coge nada con su mano, que hay que hacerle todo, igual que un recién nacido, hacerle todo. Pese al paso de los años, esta madre apnegada dice que nueva vez decidió ir por asistencia médica en busca de alguna posibilidad de mejoría para la luz de sus ojos. Hace como 15 años yo fui con ella, que fui a rehabilitación, pero ya ellos me dijeron que ya no tenía solución. Una dolorosa e inesperada noticia que asegura recibió con el corazón destrozado. ¿Cuál madre no se va a sentir triste al ver su hijo así? Y sin tener, quiere hacer y no puede. La madre siempre sufre por los hijos, aunque los hijos estén buenos. Imagínese usted teniendo un bebé para toda la vida. Sin importar las adversidades ni sumos sacrificios, se ha consagrado al cuidado de Ariela. Yo tuve 11 hijos, pero ella nada más es la que salió así, con esa enfermedad incapacitada. Todos estos años han sido bastante difíciles para nosotros y para mi madre, porque mi madre tuvo que criarnos a nosotros sola, como quien dice. Yo la conocí a ella en esa manera y todo el tiempo la veo a ella con su dignidad, con su muchacha. Diariamente, Doña Santa Quesada se ve obligada a salir de su hogar para ganarse el sustento, lamentando tener que dejarla sola. Por la mañana antes de yo irme a trabajar, la dejo desayunada. Le hago algo para darle cuando yo venga. Cuando yo llego, se lo hago. Como quien dice, Ariela siempre ha sido una bebé. Ariela, para criar un bebé se hace muchos sacrificios y Ariela siempre ha sido una bebé. Demasiado sacrificada. Yo creo que como esa es el poco. Como una madre que se dedicó a esa niña, imposible y que nunca la he visto yo de mayo. Le preocupa sobremanera el peligro que Ariela corre estando sola y en su vulnerable condición. Puede abrir un incendio, puede venir a alguien y me la viole, puede venir un loco y me le quite la vida ni lo quiera Dios. Por cantidad de cosas. A veces decía yo, viene la intergracia, si bien un brisazo y esa niña sola ahí y esa casa de rica, porque antes esa casa estaba cayendo. Ahora ella, la pobre, ha podido haciendo algo. Mira cómo está todavía la casa. Asegura que en esta, su humilde vivienda, ha vivido momentos difíciles, pese a ellos, continúa en la batalla. Yo he tenido días que yo no he tenido ni para darle desayuno. Entonces, eso es una cosa que yo me siento mal cuando yo no tengo para desayunar y que yo veo que son las 12 del mediodía y yo no le he dado nada de comer. Por ello, esta luchadora incansable apela a la generosidad de quienes puedan contribuir con la calidad de vida de esta jovencita especial. Ella usa pampers, ella bebe leche, ella come comida, de todo. Lo más esencial para ella son los pampers, sabanitas, ropa, cosas. El criar es un bebé difícil. Imagínese usted un bebé de 26 años. Una gente, ahora mismo, como tal, con toda la vida tan cara y que ella lo que gana es una milástima de chele, seis mil pesitos que no me da para concha, que tiene que echar pie. Salir de aquí a las siete de la mañana para llegar a las ocho ya al trabajo. Mientras tanto, Ariela se mantiene con el ánimo de siempre a la entrada de su vivienda, prestando atención a todo cuanto ocurre a su alrededor. A ella le encanta estar con la gente, mirándola aunque sea y riéndose de la gente que pasa por ahí por la calle. Pese a la carga tan pesada que lleva a cuestas, la señora Santa Quesada Hernández se mantiene en pie de lucha. Anhela que su adorada Ariela Batés pueda vivir dignamente. Sin importar las limitantes, lucha cada día por darle lo más que puede, sin dejar de un lado su anhelo de poder terminar de reparar su vivienda, ubicada en el sector La Llagua, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!